Yo necesito ganar esta 38 veces todavía ¿Solo? Pero eso en un vídeo no cabe ¿Solo 38 veces? Yo llevo solo 20 de 100 Ahí me quedan 80 80 veces Físico, ha relacido Hay dos, hay dos Hay uno, quiero decir Me morí Pero Juan, ripete, no se te puede dejar solo Piñata, piñata, piñata Piñata, piñata, piñata Fuera, fuera Me quedo con yo con el tren ¡Vamos! Ovejas solo Que solo es todo Que solo ¿Y por qué la TN gana tan pocas veces? Mira, a 80 veces A lo que la partida dure como poco 10 minutos Son 800 minutos, lo cual son Más de 13 horas ¡Joder! ¡13 horas te dejés! ¿Cuántas has dicho que tienes hechas? Escucha, escucha Suponiendo que ganas todas Suponiendo que ganas todas ¿Cuántas has dicho? ¿Tienes 20 solo? 20 de 100, sí ¿Te gano yo con 4 más? Pobrecito, ten cuidado Oye, que son 4, ¿eh? ¿Y cómo es que lleváis ganadas tan pocas aquí? Oye, porque tampoco he hecho tantas aquí Ni yo Bueno, sí he hecho Pero he perdido muchas De las otras tengo un montón Si el logro fuera por 100 perdidas Hace mucho que tenía los logros Yo te aviso Joder Y si compartís en la toda la cuenta Mano, si diera el logro por perder todas En más de una vez que te... En más de una te tocaría una parte de 5 Que se quedan en base sin hacer nada Ojalá Pero la de tu equipo Eh, Mano, pon a andar, pon a andar, pon a andar Ah, ya está Pero poco Sí, te lo tengo que decir No estaba puesto, ¿eh? Claro, pero solo poco cuando me lo pedís Si, pero poco cuando me lo pedís Eh, creo que llevo el anillo Raviar, rabiar, rabiar, rabiar Raviao Ojalá, vamos a dejar rabiar a este Eh, chaval Piñata Petada Piñata Corto Mano, aquí, piñata Piñata Bueno, no te voy a dejar nada Lo siento No te he dejado nada Me estaba matando a Hugo Soy astro físico Físico Ha relacido Eh, hay dos, hay dos Hay uno, quiero decir Ahí se veía Me morí Me morí Pero Juan, repito No se te puede dejar solo Eso cuenta solo al heal que va con nosotros Claro, porque si por al heal Si no se heal Claro Eso te pasa por no healer ¿Qué pasa si no curas? Que te dan mandanga ¿Tú has visto lo que les ha pasado a eso? Pues igual Nos han curado Pulesemos la mandanga Esto te ha ganado Por ahora Hala, vámonos pa' minar Hay que ganar con las tres Eh, hay que ganar con las tres Pedazo de gallo Claudio Me ha salido Es el gallo Claudio Digo Claudio Hombre, yo si consigo devolver dos No voy a decir que no Sí, como que las van a coger Con la cera que les hemos dado Pues se están yendo para Pa' Pa' Paro No me van a dejar 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 Fretada Ahí tú la que me viene Juan, ripo, ¿estás aquí? Sí Y no me sirve de nada ¿Por qué lo curas? Sí, dale Vale Usa tu poder pollenil Mátalo El pollo, el pollónico El pollo pollónico El poder pollónico, tío Joder, no sé por qué Me está ultra petado hoy Qué pesado el monjito este Le voy al ordenador Sin entrenar En la grabación De vejes Claro, pasa lo que pasa Al guarro de los huevos, por favor Ah, ay, ay Ah, me cago en la puta A ver Javi, Javi, Javi Voy, 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 voy Me morí Muy bien, Juan, ripo Ya estoy aquí ¿Y ahora qué, machote? Ahora quítame el palo de cima Vale Vale ¿Estás muerto ya? Ah, no, vale Estás ahí Pues vale Muy bien Y qué vamos más seguido, machote ¡Hala! ¡Todos! ¡Todos! ¡Venga! Retenerlo ¡Venga! ¡Vamos! ¿Cuántos? ¡Venid más! ¡Toda la puta veje! Encima perderemos Y yo soy el gilipollas Que está trayendo Para la puta veje Contraria Vamos, Juanri Pero vamos a caminar Otra vez que se vea Que somos gilipollas Yo también voy a voy ya, eh Las tías gilipollas No me dan la idea Por la mierda de caminar Que soy vagón Pero por los gilipollas No me dan la idea de estar aquí esperando ¡Chaván! Espérate, 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 espérate Por el flanco, por el flanco, por el flanco Por el flanco, por el flanco Y guerra de ese sentido Y... Vale Sí Espérate, vamos, espérate Uno a uno, uno a uno, uno a uno Venga Uno Siguiente Atrae a ese Atrae a ese No puedo He atraído antes al guarda Joder, ¿y para qué atraes a un warrior que te pega a melee? Porque se me había ido El muy bien quería huir Y aquí no se huye Aquí se pica Aunque se va a explotar, le explotará ¡Mio, mio, mio, mio! ¡Ah! Muerto ¡Qué hijo de perrilla! Tres Dos Uno ¡Pala, pala, 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 pala! ¡Millada! ¡Ostión! Me voy a dar paro El pollo también cura, ¿eh? Tiene cura ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿El pollo que va a tener? Si solamente es inmortal El pollo Es la polla, tío El pollo currido Menos Juan Rippe, que está leal Eso, eso, estoy nerd Me tienen que bufar Solo cuando vayas con nosotros, ¿eh? No postran a nosotros ¿Qué tanto, Faro? Me matan Me mataron Digo yo que la pillo No me jodas Te van a unos patos Pues... Que se capture esto rápido Porque... Ay... Que vengan Venid, machotes ¡Vamos! Para allá No, para, ¿no venís? ¿Voy yo? Ahí va, pues vienen ¡Jajaja! ¡El héroe! ¡Socorro, Manu! ¡Ay, genial! ¿Sabes? Puedes pegarme ¡Ya! ¡Posición de manos! ¡Pelocidad absurda! ¡Pelocidad absurda! ¿Qué te ha dicho? ¡No me jodas! ¡Me ha fallado potas! ¡Me muero! ¡Me muero por las de potas! ¡Jajaja! ¡Me espanto a mis veces! ¡No, hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Me he quedado ahí solo! Espérate, que quita hasta las barras de la emoción El puto retri de los cojones me tiene... Me tiene enfilado el puto retri ese ¡Ese es el pollo! ¡Te odias! ¡Ay, ay! ¡Piñata! 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 ¡Anda anda! Mira como corren como perras ¡Es que no huyan! ¡A por ellos! ¡Puta montura! Mira, Juanripe, está motorizado ¡Está turbo-rizao! ¡Tengo la piñata enroute! ¡Quédatelo! ¡Ahora tengo un turbo, Juanripe! ¡Ahora tengo un turbo! ¡Piñata! Espérate ¡Piñata! ¡Pala! 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 ¡Po nada! ¡Po me caro a todos! ¡Venga, coño! ¡Retri! ¡Al retri! ¡Al retri! ¡Al retri! ¡Al retri! ¡No me jodas! ¡Pumpa 6 segundos! ¡Juanripe! ¡Sálame! ¡Me muero! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ahora tengo pumpa! ¡Han fallado los cálculos un poco! ¡Ahora he muerto yo también! Es que contaba como... No sé... Que Juanripe haría algo... ¿Qué nerf que estás? ¿Qué nerf? ¡Juanripe! 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 Es que yo soy mucho malo. Tenemos... Unlock... Vamos a utilizar la táctica... Aquí no pasa nada. ¡Vira, mira, mira! ¡Sigilador! ¡Obvio! ¡Obvio! No se que pensaba hacer, pero se ha intentado ¿Dónde estáis perras? Me estaba levantando, ¿no? Y yo también. ¿Y qué coño hacéis ahí que no estáis aquí? Pues intentando pillar esta. Reventando. Que la estoy pillando. No. Reventando a su retric. ¿A cuál? Porque aquí hay uno, ¿eh? Mierda. Ahí lo robes. Que ya no está dando por culo. John Warrior. ¡Adiós retric! ¡Bomba! Me he cargado a los por lo menos. Adiós retric. Oye, Juanripe, que me había currado. Déjame capturar. Venga. Venga, captura. ¡Ah! ¡Me quedo con yo con el retric. ¡Ah, Juanripe! ¡Vamos! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Socorrito! Espérate que sigo vivo. Javi. ¡Manch up! ¡Socorro! ¡Dejate de decirme! Hay cosas puras de coño. Juanripe. ¡Halo! ¡Oveja solo! ¡Que solo es todo! ¡Halo! ¡Que solo! ¿Dónde estás ahora? ¿Muerto? Estoy yendo a mina otra vez. Yo es que soy de pique a un fijo. Pues para ella, sí. Tú eres de pico para. El que la sigue, la consigue. Claro, claro. ¡Adiós, Manu! Encárgate de ahí es un rato, ¿vale? Sí, mira. ¡Pertetémelo! ¡Jo, tío! ¡Qué chingao! ¡Cabronazo! ¡Ven aquí! ¡Te lo mereces todo! ¡Ay! ¡Puto Juntero de la mierda! ¡Joder, no las stuns! Pues nada. Juntero tenía que ser. ¡Aquí morimos los dos! ¡Pérate! ¡Piñata! 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 ¡Y me morí! ¡Y me morí! ¡Eso por dejarme solo! ¡Claro! ¡Estábamos tú y yo solos! ¡Nos al final estábamos haciendo el imbécil! Lo que tiene. ¿Has visto la brutalidad que está haciendo el DK de nuestro tipo? ¡Castigando otra por él! ¡Tiene un nombre sensual! ¡Sykes! No le dejan poner doble X porque es demasiado sensual. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el retri! ¡Que viene! ¡Déjale! ¡Déjale en paz! ¡Que venga! ¡Pasa de calentito! ¿Dónde está el retri? ¡Se ha dado la vuelta! ¡VAMOS TODOS A MINAS! ¡Ahora que estamos juntitos! ¡VAMOS! ¡Encarrelemonos! ¡Pesadillas! ¡Venga, coño! ¡Ya, Juanri! ¡Que lento es! ¡Tanto cuervo, tanta hostia! ¡Adiós, Warrior! ¡Yo no soy ni parda ni decano! ¡Le voy a echar un pinchito! ¡Pinchito! ¡Al Warrior! ¡Al primerito! ¡Ya verás el guarrito! ¡Te vamos a dar mantanga en la buena! ¡El puto brujo Afri nos baja los dos! ¡Pues ahora va el siguiente y me muero! ¡Joder, mi vida! ¡Que me baja! ¡Juanripe! ¿Por qué no me estás curando? ¡Porque voy en pollo a lo mejor! ¡Que pesadito estás con el curar! ¡Ya, coño! ¡Pero méteme algún regrecimiento! ¡Que no cuesta! ¡Un algo! ¡Estoy muerto! ¡Si es free! ¿Pero dónde estás muerto? ¡¿Cómo vas a estar muerto, Juanripe? ¡Me has matado! ¡Mira! ¡Y a mí también! ¡¿Dónde?! ¡No me lo creo! ¡Si ibas detrás nuestra! ¡Es imposible que te hayan matado, Juanripe! ¡Estoy a tu lado, coño! ¡He muerto al lado de la bandera! ¡No puede ser, Juanripe! ¡No puede ser! ¡Me estás mintiendo! ¡Me estás engañando! ¡Yo creo que tú vas buscando la muerte! ¿Dónde está la muerte? ¡Aquí, Juanripe! ¡Pero si estamos ganando gracia de nosotros! ¡Estamos todo rato pico-pala allí! ¡La gente se queda allí! ¡Y no ataca! ¡Ya, ya, si, si! ¡Somos los gilipollas que estamos presionando en mina! ¡Muy técnicamente! ¡La estrategia de pico-pala! ¡No! ¡Manu, déjamelo! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Que tenía los putos cd's over! ¡Y yo también! ¡Y yo! ¡Venga, los míos! ¡Venga, que ahora salen calentitos! ¡Es el primero! ¡Venga, que ya eres mayorcito para saltar eso a la primera, mano! ¡Vale, a ver! ¡Despacito! ¡Uno a uno! ¡Venga! ¡Están todos aquí! ¡No por nada, eh! ¡Pues nada! ¡Al pala-retree! ¡Con todo el gordo! ¡Leo! ¡Con pan 18 segundos! ¡Duraré tanto! ¡Esto! ¡Oye! ¡Esto es real, eh! ¡No es para la retree! ¡No! ¡No duraré tanto! ¡Hipote! ¡7! ¡6! ¡Y sigue en cooldown! ¡Hijo de puta madre! ¡Me da tiempo para aparecer y sigue en cooldown! ¡Si Juanrippe hubiera cogido lo de hacer más daño! ¡Ahora la culpa es tuya! ¡Ya está! ¡Vas a quedarlos aquí desnudos bailando! ¡Ah! ¡No me da tiempo! ¡Y me ha quedado primero el time! ¡Tú! ¡Pero cuántas muertes llevas! ¡6! ¡He muerto 8 veces! ¿Ves? ¡Yo he muerto 8 veces! ¡Qué bien! ¡Me has ganado! ¡Por culpa de Juanrippe todas! ¡Si vamos en escalera! ¡Jab! ¡Manu ha muerto 6 veces! ¡Yo 7 y Javi 8! Estaba todo... ¡Todo calculado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Arg been! ¡Vamos!